Música El número 93, Juan Goseco Música En este pueblo precioso, en esta muy bella, nuestra bella Guatemala Ahí está viendo el pelo coche, yo creo que estamos viendo siempre Suerte, 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 suerte Pero en este momento respiran, se miran a la cara, dicen el dueño Música Música Sí, la verdad que sí, ese era el objetivo desde un principio Cada etapa como si fuera la última, creo que lo estamos grabando ¿Me faltaría la pena volver a Guatemala? Sí, la verdad que sí, me encantaría volver La gente es increíble, el pueblo guatemalteco, la televisión, la radio, la televisión es increíble Cuando festejas así, ¿qué significa? Y yo en la euforia de tantos años que he trabajado Tantos años sin poder viajar a competencias internacionales Por temas de apoyo, por equis motivos Y poder estar acá y demostrarle que ya llevo muchos años entrenando Y estoy demostrando que estoy para grandes cosas Creo que es la euforia Y la impotencia que tenía muchos años guardada Y todavía tengo muchos que dar afuera Estoy empezando a dar lo mejor de mí Yo he venido año con año pues mesorando El año antepasado quedé décimo en la general El año pasado quedé subcampeón Y ahora pues estoy a un paso para convertirme en campeón Y pues, ¿por qué no soñar? Seguir buscando vueltas a Guatemala Que Dios me dé la vida y las fuerzas para buscarlo Y por qué no, pues, seguir soñando con eso Y marcar una historia diferente para que venga a Guatemala